Nada mejor que conversar cuando la vida nos vuelva a juntar Todo tembló a mi alrededor en el mismo instante que sentí tu voz Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién La vida loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Ahora ya sé que te va bien en tus pines y con tu mujer En tu chalet y con tu bebé Todo te sonríe, relájate Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién No fui yo loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver No fui yo loca por tener ganas de volver a ver Si pudiera empezar otra vez Loca por tener ganas de volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver a ver Loca por tener ganas de volver a ver Loca por tener ganas de volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver a ver Gracias por ver el video.